El juicio oral que se le sigue a Nair Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo, continúa su curso en Gualeguaychú con el alegato de la defensa, en el cual solicitará que se condene a la acusada a una pena menor por el delito de homicidio teniendo en cuenta los supuestos episodios de violencia de género que padecía por parte de la víctima. El defensor José Ostolasa expondrá ante los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivien, a cargo de debate oral y se prevé que tras el alegato, el tribunal resuelva también si extiende la prisión preventiva para Galarza, que vence este miércoles, hasta que quede firme la sentencia. Luego, está previsto que el juicio oral pase a un cuarto intermedio hasta el martes de la semana que viene, cuando los jueces darán a conocer su veredicto. El lunes, los fiscales Sergio Rondón y Cafa y Lisandro Beherán solicitaron en su alegato que se condene a Galarza a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo por la utilización de un arma de fuego. En tanto, los abogados Rubén Virué, Sebastián Arrechea y Juan Carlos Peragallo que representan a los padres de Pastorizzo, Silvia Mantegazza y Gustavo Pastorizzo, coincidieron con los fiscales y solicitaron la misma pena, pero le agregaron el agravante de la alevosía. Lo último que arrojó el juicio que se desarrolla en Entre Ríos, fue la declaración de Nair, que durante casi dos horas reiteró lo que ya había señalado en su última indagatoria que realizó durante la instrucción de la causa, que se trató de un accidente, que no eran novios con Fernando y que era víctima de violencia de género.